¡Hola a todos los coleccionistas experimentados y demás coleccionistas cúbicos! Me cuelo una vez más en vuestras pantallas para mostraros el contenido cubero de este paquete y además contaros la historia que hay detrás que, oye, a mí me ha hecho ilusión. Así que, quedaos y os la cuento. Bueno, y la caja no deja mucho lugar a dudas sobre la procedencia de este paquete. Es la tienda española de cubos, CubeKings. Habéis visto otros cubos de esta tienda en el canal antes. Lo que no habéis visto nunca antes en este canal es que se trata de un vídeo patrocinado. Y efectivamente, hace unos días se puso en contacto conmigo Rubén, el propietario de CubeKings, y me dijo que había estado viendo el canal, que le gustaba cómo hacían los vídeos y que me proponía la opción de mandarme un cubo que ahora mismo estaba en promoción para mostrarlo. Y bueno, pues eso, a uno cuando hace vídeos, pues siempre le da ese puntito de ilusión de que se hayan fijado en el trabajo. Desde aquí, muchísimas gracias a CubeKings por este paquetillo. Y para quien no lo conozca, os estoy dejando el enlace a su web, tanto aquí arriba como siempre en una tarjetita, como abajo en la descripción. Vamos a ir abriendo despacio de manera que no se vean los datos. Y vamos ya preparándonos para ver el contenido. Estoy ya desentrenado para hacer esto. Y bueno, como os estaba diciendo, quien no la conozca, utilizar el enlace para echar un vistacillo. Vais a ver que en CubeKings tenéis cubos tanto para los SpeedCubits, SolveIt, ahí lo estamos viendo, como también para los que somos un poco más mayoritarios en este canal, los resolucionistas. Esos cubos un poco más complicados o de conceptos un poquito más extraños, Vale, ahí ya lo estoy viendo. Voy a sacar por aquí, que veo que además trae de regalitos. Estéis viendo que chulo. Tenemos una base aquí con el logo de CubeKings y una bolsita. No tenía ninguna, de hecho, de la tienda, roja, muy chula. Lo dejamos por aquí, que se vea. Y eso, como os estaba diciendo, os pasáis por el enlace, vais a ver que tenemos cubos tanto para los SpeedCubers como para los resolucionistas. Vais a ver que además, si os pasáis a hacer alguna compra, los envíos suelen llegar entre 24 y 48 horas, los tenéis en vuestra casa. Y si vamos a mayores, además, vais a ver que en la web tenemos ya no solamente los cubos que a nosotros tanto nos gustan, sino que además tenéis puzzles de ingenio tipo Hanayama. Vais a ver que también tenéis puzzles tradicionales en 2D y puzzles en 3D. Y además, un surtido y una variedad bastante grande de juegos de mesa. Los cubos ahora mismo y el hecho de que me estén mandando este, es que os cuente, en esta cajita tipo expositor tan chula, hay un momentillo para que lo veáis, es que ahora mismo y durante el momento en el que estoy grabando este vídeo, de ahora en adelante, en 11 días, este cubito está con una promoción de 10 euros de descuento. Ahí lo estáis viendo. Es el Hanoi Minks. Esta cajita para los amantes de los que las cajas no hay que destrozarlas, de los que hay que mantenerlas. Vamos a abrirla con mucho cuidado para eso, para que luego no me maten en los comentarios. Vamos a ver si la podemos conservar. Y os enseño lo que trae. Por lo pronto estoy viendo aquí un juego de stickers de repuesto, de algunas de las piezas. Estoy viendo que es de las caras lateral, o sea, de ese finito corte que tiene en el lado. Creo que suena así. No sé si es que algún sticker sea susceptible de caerse. Esperemos que no. Pero si sucediera, ahí tenemos el repuesto. Aquí tenemos el típico panfleto instructivo, que no hay que mirar, porque aunque ya tenemos una idea de cómo se resuelve este cubo. Ahora os contaré más sobre el concepto. Pues siempre os da alguna pistilla, por si alguno se pierde. Cosa que me ha pasado hace poco. He tenido este cubo en las manos en una de las últimas quedadas que hemos hecho este verano a alguno de los compañeros cuberos que se han querido unir en la ciudad de Alicante, y ya le tengo dada una resolución. Pero es verdad que alguno de los que estaban por allí, no dirá el nombre por si él no quiere, pero se atascó un pelín en ver cuál era el concepto. Aquí estáis viendo, apartamos, el Hanoi Mings. El Hanoi Mings es un cubo que se trata, o más bien que el concepto, está basado en un tetraedro. Ahora os guardaré, como siempre, la comparativa, para que veamos los más resolucionistas un poco qué es lo que tenemos aquí detrás. Pero al final lo que tenemos es una pirámide a la que le hemos realizado unos cortes en los cuatro picos y se ha quedado esta forma truncada truncada en la que nos han salido estas caritas chiquitinas nuevas donde tenemos algunas piezas a mayores. Es un concepto patentado por un diseñador vietnamita en el año 2015 que se llama Mai Pusong. Os estoy poniendo, como siempre, el nombre por aquí abajo porque a lo mejor la pronunciación que yo estoy dando no es la correcta. Y aquí estáis viendo, ya os digo, tendríamos cuatro caras porque la base es un tetraedro, cuatro caras grandes con esta forma de hexágono y luego cuatro caras más pequeñitas que serían el truncar las esquinas con esta forma de triangulito. No es completamente plano, es el típico tetraedro gordito o inflado. Es verdad que no me había hecho yo con este cubo en la colección porque no acababa de entender el concepto cuando lo veía. Me pasó con este cubo como me pasó con el Jumble Prince que trae una especie de patrón de stickers que da la sensación de que tiene unos cortes extra y al final simplemente es un tema de diseño, ¿vale? Esto todo es una única pieza gigantesca y supongo que por el tema de la curvatura es por lo que en lugar de poner un solo sticker que al final siempre acaba pues un pelín levantado o con burbujas, si fuera único, ¿vale? Si fuera así en una superficie curvada pues así con este diseño de cortado es con lo que queda a lo mejor pues un poquito mejor pegado. En ese sentido a mí me ha dejado pues eso el susto de ¡Uy! Aquí hay un corte extra y no, no hay un corte extra lo que tenemos es simplemente un diseño de sticker, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al diseño de los stickers en cuanto a lo que es el cubo lo vais a tener si os pasáis por Cube Kings vais a ver que está en cuatro versiones Lo tenemos en base negra que es este que tengo yo aquí es el potente el que todo cubero que se precie debería tener lo tenéis igualmente en base blanca y luego tenéis otras dos versiones también en base negra y base blanca pero que son void ¿Cuál es la diferencia? Y es que en la versión void esta piececita de aquí la central, la que nos marcaría cuál es el patrón de color de la cara triangular no existe, ¿vale? No está Realmente podría parecer que eso da un poco más de dificultad a la versión void porque no sabéis qué piezas son las que van en cada sitio no tenemos una referencia para el patrón de colores pero en realidad si os dais cuenta el color opuesto de la cara grande o sea, aquí tenemos la cara del tetraedro rosa en el opuesto el triángulo rosa la cara del tetraedro azul en el opuesto el azul lo mismo con el verde en el opuesto el amarillo el opuesto entonces siempre sabéis cuál es la cara contraria entonces simplemente es la versión void pues le da esa particularidad concreta pero no un plus de dificultad y ya por terminar un poco con lo que es el apartado de la apariencia física del cubo bueno, pues estáis viendo eso que trae un azul celestito en cuanto a lo que son los colores un verde manzana amarillo y luego mi gran ruptura de corazón que es que se han dejado por el camino el rojo y han puesto el color rosa los conocedores de este canal de este canal sabéis lo que opino del color rosa pero bueno es lo que tenemos ¿vale? el hecho también de que sea tetraedro sabéis que las pirámides apilan un poco mal entonces no son muy abundantes en mi colección el hecho de que esté truncada lo apila un poquito mejor pero es eso es está gordita no se apoya bien ¿vale? entonces eso en cuanto a la valoración de lo que sería la parte estética la parte del giro el giro yo ya lo conozco ya os digo porque lo tuve en la mano es un giro que me parece bastante bueno ¿vale? lo que sí se nota es compacto o sea, está como apretadita giraría así estas caras las grandes en giros de 120 grados ¿vale? todas más o menos tienen a ver que no haya diferencias de tensión y giren todas igual sí ya os digo es un giro que no es un giro que se atasque para nada en absoluto es un giro que es muy agradable de girar no se nota suelto como aquellos cubos de gigi que van tan demasiado bien que se te escapan de las manos pero y luego en las caras triangulares pues diría incluso que estas son las que las que giran mejor vamos a probar si no hacemos un giro al completo y se queda un poquito desfasado tiene corte de esquinas de manera que no hace falta que seamos milimétricos a la hora de girar aquí estoy siendo un poco bestia pero sí, aquí ya me estoy pasando no tiene tanto tanto corte de esquinas pero sí el cubo se amolda y el cubo gira bastante bien en eso no tenéis que tener para los que sois más exquisitos con el tema del giro en eso no tenéis que tener que tener duda no tenéis que tener problema y luego en cuanto al tema del concepto es verdad que tengo que deciros que no es un cubo complejo me he traído por aquí un master pyramids para que veáis la comparación los que no acabéis de verla al final ya os digo esto sería una pirámide si esto continuara hacia arriba esto continuará si esto estuviera extendido ¿de acuerdo? lo que hemos hecho es pegarle un tajo al pico a los cuatro picos de la pirámide para que salga esa forma al final tenemos una pieza central que rota sobre sí misma es decir no podemos mezclarla no podemos mandarla a otro sitio del cubo con respecto al patrón de colores siempre va a quedar igual tenemos unas piezas que si mira lo ponemos así coincidimos en colores tenemos unas piezas que son aristas que coinciden entre los dos centros que sería lo mismo que aquí entre centro y centro arista de dos colores que coincide y luego en esta parte de arriba que sería esta parte de arriba lo que tenemos son estas piezas que coincidirían con estas aristas que son tradicionales del del pirámide en realidad las tenemos siempre todos las conocemos esta pieza central que sabéis que tampoco se va por ahí que no o sea no está formada por tres piezas que realmente está rotando solamente porque es una única pieza con tres colores sería este eje de giro aquí lo que aquí tiene tres colores se nos ha quedado con un color simple y lo que añade el Hanoi Minx con respecto a este que es la pieza que no existe sería estas aristas de la parte superior que son nuevas y que nos darían pues el puntito extra de dificultad que no tenemos con un cubo que ya es más tradicional entonces con respecto a ya os digo a la dificultad no es un cubo muy 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 complejo los que seáis más resolucionistas lo vais a ver claro los que seáis un poquito menos es posible que os atrasquéis en alguna pieza que pienso yo que no será precisamente la pieza nueva pienso que a lo mejor es el ver esta otra arista de otra manera la que quizá os pueda liar y esa es la que le liaba a este amigo secreto que os estoy diciendo que en la quedada no terminó de poder resolverlo estoy seguro el efecto queda dar cuando cogemos un cubo que no conocemos pero estamos pendientes de lo que nos cuentan los amigos siempre es que luego cuando lo coges en tu casa y lo intentas dices ostras pero como pude atascarme aquí voy a aprovechar para hacer un zoom aquí voy a enfocar para que podáis ver además lo desarrolladito y lo detalladito del logo de este cubo del Hanoi Mings porque vamos en el caso de que hubiera que replicar este sticker esto sería bastante difícil así que este sticker hay que cuidarlo con cariño extremo para que no se vaya no se vaya a desgastar vamos a separarnos volvemos a enfocar y lo que todos estáis esperando obviamente es que este cubo no se puede quedar así así que para realmente finalmente ver el giro ver el concepto y ver que tal se porta lo que tenemos que hacer es mezclarlo no hay cubo que pase por este canal que se quede sin mezclar no me atrevo ya eso sí a haceros spoiler completo de lo que sería un ejemplo de resolución de cada una de las piezas algunas malas eso lo dejamos para otro vídeo o lo dejamos para la posibilidad de hacerlo en algún directito o algo y ya os digo cuatro versiones de este cubo base negra base blanca siempre tiene que haber algo para los más raritos y luego la versión void que lo que hace es evitarnos esa pieza simplemente es un tema estético y lo mismo la void también en base negra base blanca y os repito que lo tenemos con 10 euros de descuento habíamos dicho de aquí en adelante o sea si este vídeo lo estaré subiendo el mismo día el martes que lo estoy grabando quedan 11 días para que podáis aprovechar ese descuento en la web de Kubekings lo que me pasa siempre bueno iba a decir con estos cubos con estos y con todos en realidad es que quiero mezclarlos tanto o sea me da la sensación de que la mezcla buena cuando realmente está mezclado es cuando no hay en su centro de giro si este es el centro azul o sería la cara azul que no me quede ninguna pieza azul y al final obviamente pues algún azul tiene que haber solo hay 4 colores no puedo mezclarlo más pero siempre me da la sensación de que falta un poco más un poco más de mezcla un poco más de mezcla gira muy bien ya os digo además el cubo es muy agradable en las manos es un cubo muy bonito para tener en la colección es un cubo facilito para los que estéis pues eso queriendo empezar queriendo ampliar colección y además pues es un cubo que tiene un diseño más exclusivo ¿vale? porque creo que no hay o sea no sé cuál es exactamente la marca del cubo como tal o sea quien lo está comercializando no sé si es una marca si es una marca específica mirad ahí teníamos lo que decíamos del inventor Mai Pusong Hanoi Mings Vietnam pero no sé Hanoi Mings también por aquí no sé si tiene o sea no es de Mojo no es de Kiji no es de MF8 no es de ninguna marca que conozcamos así específica patentado y registrado en Europa USA en Reino Unido y en Japón rotar las hexagonales en dos pasos similarmente las triangulares en ángulos de 120 y lo tenemos mezclado pues yo os digo no hay bueno las instrucciones para mezclarlo atención aquí ya lo hemos mezclado hasta sin instrucciones skill level le han puesto fijaos ellos le han puesto como nivel de dificultad de un máximo de 5 estrellas una y media yo en cuanto lo que es concepto o sea el concepto es entretenido es el típico cubo ya os digo que tiene un paso más con respecto a un Master Pyramids pero tampoco es una cosa que os vaya a volver loco el hecho de que tenga una pieza una pieza extra es el típico cubillo que cuando os queréis llevar para tener algo en las manos para darle una resolución y estar entretenidos pero sin sin que eso sin que sea el típico cubo de biblioteca que necesitéis que nadie os hable porque en cuanto alguien os pare en mitad de un algoritmo tiráis el cubo o sea la resolución a la basura y tenéis que volver a empezar de cero y aún no os malos lo único es que si queréis si sois muy puristas lo que puede suceder es que cuando lo estéis resolviendo pues que os quede esto así o sea tenemos en una de las piezas las iniciales del diseñador y en la otra como está el logo pues si sois muy puristas que tengáis el cuidado de que estéis resolviendo el centro amarillo de manera que queden de cabeza los dos como venía originalmente antes de mezclarlo es lo único así para los que les da toque que la resolución quede con algún centro girado bueno pues tenemos que en uno de los centros tenéis que tener ese respeto hacia la orientación bueno pues hasta aquí no me voy a enrollar más dejamos este vídeo sobre el Hanoi Mings este cubo que se une con mucho cariño a la colección por ser el primer cubo y el primer vídeo patrocinado muchísimas gracias a todos por verlo muchísimas gracias a Cube Kings por fijarse en mí y por pensar en mandarme un cubillo para patrocinar este descuento que tenemos que tenemos ahora mismo activo y bueno pues como ya sabéis aunque ahora mismo no sea el canal más activo del mundo pues conforme van llegando algunas cositas que salgan novedades o que yo me atreva a resolver cosas o tenga algo para contaros pues siempre habrá ahí detrás un vídeo para explicarlo y yo pues siempre estaré agradecido de que seáis vosotros los que estéis detrás apoyando a este canal hasta que eso suceda pues como siempre nos vemos en nuevas resoluciones en nuevos vídeos en nuevos cubos un saludo a todos y muchas gracias un saludo a todos